Saludos 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 ¡Suscríbete! I'm looking for you, baby Where do you think I'm home? I am so mad this morning Morning, Lord, it's your one I am so mad this morning Morning, Lord, it's your one I'm looking for somebody I'm looking for you, baby I'm looking for you, baby If you're all mine, I'm so mad I'm looking for you, baby I'm so mad for you, baby When you're on, I'm looking for you, baby ¡Gracias! 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 ¡Wax около de las vías, partnering, en Cáceres! ¡Gracias! ¡Oh! ¡In my fucking way! ¡Oh! 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 You tell me that I'm in love with you Yeah To be safe That's all I need to Yeah Back on the way that I'm loving you ¡Gracias! 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 El tiempo es finito, pero no de fino, sino que es cortito, ¿vale? Así que vamos al lío. Tengo entendido que estáis vistos en euskera, es... ¡Presa, saúdate! Aquí ha molado. Venga, chicos. ¡Presa, saúdate! Ahora ha molado mucho más. ¡Presa, saúdate! Y mola mucho en francés. ¡Eh, tu puede! ¡Como! ¡Presa, saúdate! ¡Presa, saúdate! ¡Suscríbete al canal! 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 No juegues con los sueños de los niños No podría decirlo bien Hoy en día hay tanta gente a la que decírselo Que la persona a la que se la dedicamos en el 2009 Está perdonada Hay tanta gente a la que gritárselo ahora mismo Que da igual Puedes pensar en cualquiera Estoy seguro que todos tenemos a alguien Al que decirle Pero no te da vergüenza Pero no te da vergüenza Lo que pasa es que como toda nuestra vida en inglés Todo lo coge como en jumbia ¿Sabes? Entonces si decimos todos Shame on you Va a volar a saco Shame on you Shame on you Esto es maravilloso Shame on you Shame on you Voy a cumplir el sueño de niño Solo las chicas, por favor Shame on you Shame on you Me habéis derritido el corazón Mis gorillas preferidos Shame on you Shame on you Uuuuuh Duradito las solteras Y aquí la balanza no sé yo Dames y caballeros Nos vamos todos al estribillo De acuerdo Venís con nosotros Os quedáis Yo creo que venís todos Nos vamos de potes por ahí ¿Veis tú de chicos? Ahora el blues es muy divertido Ahora van al 5 Ahora van al 4 Y ahora vamos nosotros ¿Veis? ¡Cámonos, people, let's out! Shame on you 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 We don't be the believer in you We don't know that I'm tired Just one more time Come on Shame on you Shame on you Shame on you Shame on you Yeah, boy Eddie Ted Not No 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 Vamos Ok, chicos, hace ya tres añitos, si no recuerdo mal, se cumplieron 100 años desde el nacimiento de un tipo llamado Robert Johnson y a muchas bandas de todo el estado, de Barcelona incluida, creo que alguno del Tal Vasco también, hicimos nuestra versión de alguna canción de Robert Johnson y fue incluido en un disco de una productora de Barcelona llamada Bar Música. Nosotros, a la tarde de nuestra ocasión, hicimos una canción llamada Humming my Pitcher, uno de los primeros temas de Robert, y esta es nuestra humilde versión, ¿de acuerdo? Humming my Pitcher. Hola, ¿qué conoces? Ah, ¿qué conoces? Eh, bueno, ¿qué conoces? Eh, sí, sí, la de la antigua. No, 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 no... Sí, no, no, no... No, 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 no... ...en el video crisis de que... La, 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 la... Eh, que ya vino el sitio desde aquí, ya... El día de la descomeración, el día de la verdad, pero... ...el día de la verdad, también... En la que no sabe el chico que va, va... ¿Qué tal, Chibone? Chibone 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. En ese momento pensamos que sería ideal dedicarle una canción a lo más parecido un hijo que ninguno de nosotros tiene, la furgoneta, ¿vale? Todo el cariño va para ella y ella no nos devuelve nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 El siguiente tema se llama Frozen Switch Calles Heladas Hace ya bastante tiempo aquí mi colega Héctor me dijo Johnny, ¿por qué no hacemos un tema que hable de calles heladas? Y yo le dije, tío, vivimos en Barcelona aquí nos pareció que era una lada de peste ya que si era la nizada, la rambla, alguna cosa así Lo dejamos correr hasta que unos un año y pico más tarde estaba observando desde el otro lado de la calzada como una chica en silla de ruedas, no podía subir una pequeña rampa, y estaba rodeada de personas demasiado ocupadas mirando el puto móvil o hablando entre ellas sobre lo que iban a comprar en Navidad y nadie la ayudaba, hasta que yo pasé la carretera y le enfujé a la sillita ella me miró, me dijo gracias y vi que estaba avergonzada y dije, pero qué coño, si tenía que sentir vergüenza éramos los que estábamos alrededor y en ese momento en ese momento me enfadé bastante y me fui con mi camino y pensé que si las calles están heladas no es porque haga nieve, frío, calor es porque nosotros somos muy fríos a veces con nosotros mismos y justo después pensé como en una canción de S.A. que dice, mañana yo soy el que mire hacia otro lado pensé que no debía enfadarme porque mañana iba a ser yo el que girase la cabeza hacia otro sitio sin ver el problema así que pensé que lo mejor que podía hacer o lo único que podía hacer era escribir una canción sobre lo frío que somos y por eso la llamamos proclamación ¿de acuerdo? gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Venís! Lo que viene ahora es un clásico de New Orleans, ¿de acuerdo? Cuento a la leyenda y la leyenda no suele fallar que allí por el principio del siglo pasado eran excesivamente pobres y para poder beber el peor vino que había en la comarca juntaban sus peniques y sus céntimos para poder comprarlo se llamaba Thunderbird Wine para que nos entendamos el Don Simón de la zona ¿de acuerdo? El vino tiene una leyenda también es que sus borracheras y sobre todo sus resacas eran del modo disércico, ¿de acuerdo? Así que mientras se pibaban el codo se peleaban, lo rompían todo pero al día siguiente no se acordaban de nada así que volvían a ser amigos y volvían a juntar sus monedas para poder beber El estribillo de la canción es vino, vino, vino vino del de beber del de a mí me gusta el vino y el pipiri, pipiri, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos dicho antes en inglés todo coge como carisma entonces vino, vino, vino en inglés es wine, wine, wine esta es una de esas canciones donde el público debe demostrar su valía como tal y corear el estribillo junto con mis dos borinas aquí a los lados, ¿de acuerdo? Así que cuando llegue el momento solo hay que decir wine, wine, wine ¿estáis ahí, sí o no? Bueno wine, wine, wine eso es maravilloso de nota, de diez pero ¿qué estamos haciendo aquí, chicos y chicas? Muy bien Llegará el momento y lo veréis lo sabréis, ¿de acuerdo? Ya veréis para que esto empiece es muy fácil tú dices 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 7 6 7 7 9 10 10 11 11 11 13 15 15 12 12 15 15 15 16 15 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!